En tempranas horas de la mañana un grupo de padres y madres de estudiantes de la Escuela Elemental Montessori Sofía Rezach, ubicada en Cantera, protestaron hoy porque quieren llevar a los estudiantes de la escuela a otra que no tiene el método Montessori. Nos están planteando que debemos comenzar en un programa interlocking de dos y media a cinco y media en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas. Nosotros somos una escuela Montessori y la Fray Bartolomé de las Casas es una escuela tradicional, lo cual nos afecta ya lo antes establecido en el patrón de educación de los estudiantes. Nosotros como padres no estamos de acuerdo porque no se nos está tomando en consideración en ninguna de las decisiones que el Departamento de Educación está haciendo. Hubo dos vistas públicas, hubo una protesta en la cual nos informaron que íbamos a comenzar dos semanas después de haber comenzado la escuela regular y ahora nos informan que va a ser el 2 de septiembre. La realidad es que el plantel presentaba problemas y ahora piden que sean reubicados en la Escuela Manuel El Salboru, que ya cuenta con una estructura adecuada. Estamos en una incertidumbre porque primero que nada el director nos informa que van a atender los estudiantes aquí. No cabemos todos en la planta física, solamente caben siete grupos aquí. Se hizo unos arreglos con la comunidad y los otros salones pues iban a ser atendidos en otro lugar. Ayer nos llegó el comunicado de que el secretario de educación tomó la decisión de un interlocking en la Fray Bartolomé de las Casas. Una escuela en contra de nuestro método. Pupitres, nuestros niños están expuestos a sentarse en el piso, mesas y todo. Nos cambian completamente el panorama que saben nuestros niños, que nuestros niños están enseñados al sistema Montessori, no al sistema tradicional. Ante esto solicitaron urgente atención de parte del Departamento de Educación. Dicha comunidad escolar cuenta con unos 300 estudiantes a nivel elemental. Para Noticias 360, Gloria Soltero.